Hola a todos y bienvenidos a Jula Super Scrap. Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar este mini álbum que he realizado ya, ya está todo decorado, así que yo creo que es un buen vídeo para inspiración y bueno, la estructura es muy muy facilita, por eso no he hecho el tutorial, es para principiantes más o menos, es simplemente una anilla que la podéis encontrar en cualquier bazar o en papelerías, yo esta la compré en Sitges, también me han dicho que por Aliexpress las venden de colores, así que donde podáis, ahí las tenéis para conseguirlas. Y bueno, simplemente he recortado círculos de papel decorado, ya está, nada más. Lo he hecho con un troquel de la Big Shot, que es este, que bueno, cada círculo pues lo he tenido que pasar por la Big Shot, pero hay maquinitas tipo estas, que son troqueles de mano, que iríais súper rápido, pero claro, depende del círculo, del tamaño del círculo. Y si no, pues como siempre hemos hecho, haciéndolo en compás y recortándolo con las tijeras. Así que formas de hacerlo hay un montón. Yo he elegido esta y se ha quedado de esta manera. Voy a enseñaros un poquito todo, la decoración es muy muy simple, ya que he utilizado la colección GADER de Cray Paper, pues he querido hacerlo todo más o menos igual, utilizando las mismas colecciones y los mismos, utilizando la misma colección con los tonos de los papeles. Y bueno, decoración muy simple, con washi tape, con enamel, las palabritas, que ya visteis las que compré en el hall pasado, si no lo habéis visto os invito a que paséis. Estrellitas de madera, más palabritas, algún abecedario. Bueno, ya veis que la decoración es muy muy simple, pero creo que queda bastante bien. Es un álbum muy muy pequeñito, ya veis mi mano, pero la verdad es que se queda muy bien para detalles, sobre todo un regalo así rápido. Este mini álbum es una idea fantástica. A mí lo que me gusta es poner un poquito de papel detrás de la foto, para que se note un poco más de trabajo y que dé textura. Aparte, intento combinar los estampados bien con este que lleva verde, pues pongo un enamel verde. No sé, eso ya es hacerlo a vuestro estilo, lo que os guste. Y bueno, la verdad es que a mí me ha encantado. Es súper chulo, súper fácil de hacer, ya os he dicho, es para principiantes. Yo he decidido hacer este porque no tenía mucho tiempo, así que me ha venido de perlas esta estructura, que bueno, ya la habéis visto. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, darle a like y compartir este vídeo para que todos vuestros amigos puedan verlo. Nada más, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.